Aquí estamos nosotros involucrando a varios municipios de nuestra provincia en el marco de una operatoria que tiene el número de 613, pero permite efectivamente a todos los municipios acceder para la compra de maquinarias y herramientas para la prestación de servicios públicos municipales. La línea está habilitada por mil millones de pesos y tiene por objetivo estimular la producción de determinados bienes que formen parte de la industria metalmecánica de la provincia. Es decir, estimulamos para que parte de las maquinarias, herramientas, tanques, etc. puedan ser producidas por la industria metalmecánica que a su vez genera empleo y de esta manera dinamice la actividad económica en la provincia. Otros bienes, que son obviamente camionetas, camiones, tienen que ser adquiridos fuera de la provincia, pero lo importante es también y al mismo tiempo estimular la industria metalmecánica local. Son aproximadamente 150 millones de pesos los que se entregan aquí en equipamiento. Esto significa que la línea aún tiene posibilidades de ser utilizadas por el resto de los municipios de la provincia. Nosotros sabemos muy bien que cada municipio tiene que prestar servicios públicos. Esos servicios públicos tienen que ver con alumbrado, barrido, limpieza, poda, recolección de residuos sólidos urbanos, su clasificación, etc. Para lo cual necesita tractores, maquinarias, herramientas, vehículos, a los efectos del traslado de sus trabajadores y también obviamente para cumplir el cometido. Por lo tanto, un rol fundamental del municipio tiene que ver con la prestación de servicios. Y para prestar buenos servicios se necesita el equipamiento necesario y adecuado. Simplemente quiero agradecer, quiero resaltar y destacar el esfuerzo que se hace en conjunto entre el gobierno y el nuevo Banco del Chaco para que los municipios podamos acceder a estas herramientas y brindar mejores servicios. En el caso de Margarita Belén, el día de hoy estamos adquiriendo a través de esta herramienta una retroexcavadora nueva que está exhibida a mi espalda y también una niveladora de arrastre que claramente van a contribuir a mejorar los servicios para nuestra comunidad, para la zona urbana y también para la zona rural. En nombre de la comunidad de Pampa Almirón, señor gobernador, quiero agradecerle especialmente también al secretario de municipios y al nuevo Banco del Chaco por la posibilidad de darle que hoy podamos llevar a nuestra localidad un camión cero kilómetro y un tanque regador. Agradecer a la gestión del gobernador Capitanis por no entender ninguna grieta, por trabajar para todos, por la gestión del Banco del Chaco, por alivianar las cuotas y los beneficios a cada uno de los municipios, por nuestro subsecretario de municipio y su equipo, la gente que está cotidianamente en contacto con nosotros, nos dio esta factibilidad de poder lograr este primer paso y que estoy seguro y reconvencido que va a ser pasos superiores y mayores para cumplimentar la necesidad de todos los municipios de la provincia. Así que muchísimas gracias gobernador, muchísimas gracias presidente y directorio del Banco del Chaco y muchas gracias a todos por estar acompañando esta feliz iniciativa y bendecida solución para la necesidad de nuestros pueblos.